Uff, que calor hace, pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos por acá la mañana de hoy un amigo y hermano nuestro. Así es. Richard Medina, economista, el hombre encargado de la Facultad de Economía de la Universidad Intec, que fue quien organizó el foro que le comentamos la semana pasada y del que tanto se ha hablado, donde nueve economistas importantísimos del país presentaron sus propuestas y sus perspectivas sobre una posible reforma fiscal y también es, tú eres el director de finanzas del PLD, ¿no? No, yo no. Pero está el miembro del Comité Central del PLD y un dirigente importante también de la nueva camada del PLD. Richard, para la próxima se queda él, porque como él se fue, uno no tuvimos que quedar aquí trabajando, entonces para la próxima el grupo que se quedó trabajando va. Claro, 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 no, porque ahorita Richard entiende que no fuimos, uno no. Y la queja pública, porque no la hacen en privado. No, para que consten acta. Eso igual cuando mandan un presente, si no mandan al grupo entero, tú supiste, que los queman aquí. Entonces, Richard, gracias por estar con nosotros, hermano, y vamos a hablar sobre todo este tema tan importante y hay que seguir hablando bastante. Richard, estuve presente en el foro y en el foro, en función de tu perspectiva, dabas algunos datos que son interesantes sobre el tema este del abordaje de la reforma fiscal o eventual reforma que parece que es inminente. Entonces, me gustaría que la gente que nos escucha y nos ve pueda conocer cuál es tu visión sobre el tema de la reforma y cómo debería ser el abordaje de la reforma desde tu perspectiva. ¿Cuál debería ser los blancos? ¿De dónde se pueden captar los recursos? ¿Si crees que el tema del ITEVIS hay que reducirlo? ¿Cuál es tu visión en sentido general con relación a la reforma fiscal? Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Un saludo a aquellos miembros del elenco que no han llegado todavía. Nos sentimos muy contentos de estar aquí y sobre todo el apoyo que nos dieron un grupo de ustedes. Yo sé que otro grupo tuvo que quedarse en cabina con el foro que celebramos la semana pasada. Ahí habían varias conclusiones. Una de ellas, el primer panel, fueron tres paneles, versaba sobre si es necesaria la reforma. Y cuando yo estuve en participación en ese panel, planteaba que la primera pregunta que hay que hacerse es si la deuda pública es sostenible. Es decir, si el gobierno puede seguir pagando la deuda en el tiempo. Y yo creo que sí. Inclusive el Fondo Monetario Internacional, que está esta semana en República Dominicana en la que viene, pues lo decía así en un informe que redacta todos los años sobre la economía de cada país, llamado artículo 4. Cuando hablaba de República Dominicana, en el artículo 4 del año pasado, pues el fondo decía que la deuda sí es sostenible. Lo cual desmiente de manera categórica lo que mucha gente durante un tiempo se pasó diciendo de que la deuda es sostenible, que el país estaba quebrado, que no nos iban a prestar, que venía un cataclismo, etc. Todo eso era mentira. Era narrativa política. Ahora bien, el hecho de que la deuda sea sostenible no nos da licencia a nosotros para pensar que todo está bien. Y yo elevaba algunos riesgos, o como yo les digo, banderitas rojas, tomando la imagen de las redes sociales, donde hay algunas cosas que preocupan. Primero, el tema que preocupa. Los intereses de la deuda equivalen a 3.5% del PIB en 2024, en el Presupuesto General del Estado. Y ese es el segundo gasto más grande de manera individual que tiene el gobierno detrás solamente del 4% que se da de educación preuniversitaria. Pero además de eso, esos intereses de la deuda están costando en los 23 de cada 100 pesos que recauda el Estado. Y eso nos convierte a nosotros en uno de los 15 países a nivel mundial que más dinero pagan de sus ingresos en intereses de la deuda. Y decía también que hay otro componente que es para llenarnos un poco de miedo, para preocuparnos al menos. Y es que desde el 2020, los ingresos, es decir, todo lo que recibe, por impuestos, por donaciones del gobierno, no alcanza para pagar el gasto corriente. El gasto corriente, para lo que nos sintonizan, si usted está en una casa, imagínese que el gobierno es una casa, el gasto corriente es el pago de la electricidad, el pago de las personas que trabajan en el hogar, el pago de la comida, el pago del teléfono. Y ya lo que estamos diciendo es que el ingreso del gobierno, es decir, el sueldo suyo, no alcanza para cubrir ese gasto corriente. Eso pasó a partir de 2020, desde 1990 al 2019 nunca pasaba. Y lo que nos dice es que estamos endeudándonos, estamos tomando dinero prestado para pagar gastos corrientes. Es decir, que estamos endeudándonos para pagar intereses de la deuda, en este caso, y nómina pública. Entonces son cosas que la reforma fiscal debe tomar en cuenta. Es decir, que hay que mejorar la posición fiscal del gobierno. Eso es un dato demoledor. Richard. La del 90 al 2019 nunca pasó eso. No, no, nunca. La del 90 al 2019. Nunca. Adelante, caminero. No, pero guerra y pandemia. Richard, el FMI está en el país. La primera reunión es hoy. Me aterroriza cada vez que yo... Deberíamos preocuparnos por que esté esa misión, que ellos vienen regularmente, o sea, la verdad, pero estamos en un contexto donde se está hablando de una reforma fiscal. Y ellos tienen interés en este país. Entonces, ¿a qué vienen? Nunca el FMI viene a traer chocolate, ni a traer cosas positivas. Nunca yo he visto eso. Digo, que una misión del FMI llega con buenas noticias. Yo nunca he visto eso, pero usted, ¿qué sabe de eso? Vamos a ver. El FMI manda una misión una o dos veces al año. En este caso viene una misión de evaluación. Lo hacen con todos los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional. Y de aquí puede salir parte de la documentación necesaria para redactar lo que se llama el informe del artículo 4. El informe del artículo 4 es un informe donde se analiza la economía y sus retos y bondades de cada país que es miembro del Fondo. Se hace con frecuencia anual. Y vi en un periódico que el FMI venía con un equipo de expertos en reforma fiscal, reforma tributaria. Recordemos que en el artículo 4 del año pasado, de 2023, el FMI plantea muy detalladamente en uno de sus anexos cuál debe ser la magnitud y el tipo de reforma fiscal que haga el gobierno. Es decir, que ya el FMI nos lo dijo de manera muy explícita, que es algo que no es tan común en este tipo de organismos multilaterales. Nos lo dijo de manera muy explícita, muy detallada, en 2023. Bueno, Richard, placer siempre y siempre que te seguimos nos sentimos más que identificados por la metodología de tus planteamientos, la seriedad de tus planteamientos. Quiero aprovecharte por lo siguiente, en la línea de la deuda pública. Nosotros tenemos una deuda por encima del 40% con respecto al PIB, pero también entonces muchos prefieren contemplar la deuda en función a la capacidad recaudatoria del Estado. Cuando lo vemos así, tenemos un alerta. Tú nos graficas el tema de los gastos corrientes, cómo nos estamos endeudando para gastos corrientes, para amortización de intereses. Y eso entonces nos lleva al siguiente escenario. El tipo de deuda que hemos tenido desde la administración anterior es una deuda que ha ido a bonos y no a organismos multilaterales. ¿En qué puede poner eso en riesgo? ¿Y por qué se han decantado el gobierno anterior y este por endeudarse con bonos soberanos y no con organismos multilaterales? ¿Cuál es la razón? Cuando todo es deuda, al final. Ahora bien, cuando decimos deuda con bonos, bonos es un instrumento donde muchas personas pueden comprar la deuda de República Dominicana. Y si yo la compro a un precio, yo la puedo vender a otro precio. Lo cual me hace a mí tener la posibilidad de ganar o de perder dinero. Entonces, tradicionalmente se prefieren los bonos soberanos o bonos globales porque es más fácil emitir un monto grande o colocar un monto grande en un solo día. Un bono soberano típico de República Dominicana anda por los mil o por el tamaño de mil, dos mil millones de dólares. Si tú le pides un préstamo a un organismo multilateral como el Banco Mundial o el BID, te van a prestar máximo 300 o 400 millones en un préstamo. Condicionados. Condicionados a una serie de cosas que tú tienes que cumplir. Y además, es un proceso mucho más lento. Es decir, que el proceso para tú desembolsar un préstamo con el BID o el Banco Mundial, te puede durar un año, 18 meses. Mientras que un bono soberano, tú lo emites en un DIT y te lo desembolsan en siete días. Entonces, es más fácil para el Estado, para el gobierno, recibir una gran cantidad de dinero con bonistas, de bonos soberanos, que de organismos multilaterales. Obviamente, las condiciones de los organismos multilaterales son mucho más blandas, las tasas de interés son más bajas y los plazos de repago del capital son más largos. Pero es cada vez más difícil, porque nosotros estamos subiendo, hemos subido en los últimos 15 años, de ser un país de ingresos medio bajo, uno de medio alto. Entonces, cuando uno va subiendo a nivel de ingresos, es decir, que se va desarrollando, te van prestando en otras condiciones y menos que lo que te prestaban antes estos organismos multilaterales. Pero hay un riesgo que yo veo, y discúlpenme todos, y es el factor especulativo de los bonos. Si una agencia de calificación de riesgo, hay un estallido social, hay un default de pago, si no nos emitimos más deuda para pagar deuda, eso genera, te genera otra presión y una especulación en las bolsas de valores. Eso no es un factor de riesgo para el nivel de endeudamiento que tiene el país. Podría serlo, sin embargo, como tú bien señalas, si tú tienes algún estallido social, presiones institucionales, sí te afecta. Pero como República Dominicana hasta ahora ha mantenido un buen clima de estabilidad política y estabilidad económica, yo creo que es un riesgo disipado. No es que estamos muy bien, pero no estamos tan mal como otros pares nuestros, otros países similares que tenemos nosotros en América Latina. Kimberly, nada muy agradecido de esa invitación que nos hicieron como diputados electos, la verdad es que fue un ejercicio muy bueno, ojalá que se repitiera en todo el país para que la gente entendiera un poquito de esta reforma. Con relación a la verticalidad, hubo una ponente, Montaz, Hermania Montaz, que ella decía que por la complejidad que significaba la composición de la sociedad dominicana con sus diferentes quintiles, no se podía crear un tributo igual para todo el mundo, o sea, de manera horizontal porque la complejidad del tributo vertical, o sea, diferente, adaptado a lo que cada quien puede pagar, porque las instituciones no tenían el personal competente para aplicar esa complejidad que es necesario. Y a mí me encantó la manera en la que ella lo expuso, entonces a mí me gustaría saber qué nosotros necesitamos institucionalmente para poder adaptar nuestro sistema tributario a la complejidad que se requiere para que sea equitativo. Eso es un tema y dependería del tipo de impuesto. Yo diría que ahí uno puede ver tres tipos de impuestos. Uno, el impuesto sobre la renta de las sociedades, de las personas jurídicas, de las empresas. Otro es el ITEVIS y otro es el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Por la forma en que se calcula el impuesto de las personas jurídicas, el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, es complicado para la administración tributaria poder verificar los niveles de costos de las empresas o de todas las empresas y también verificar su nivel de ingreso. Eso lo que genera es que muchas empresas reporten costos muy elevados con respecto a su ingreso y paguen un impuesto sobre la renta muy bajo. Entonces ahí tú tendrías que quizás hacer, usar modelos de proyección con inteligencia artificial, tratar de tener mayor información a nivel de toda la economía. O sea, si yo soy una empresa, yo tengo suplidores y tengo clientes. Ahora, si la DEGE y tuviese acceso a todos los suplidores y clientes de esa empresa, podría ser el cruce y saber cuánto realmente está gastando esa empresa. ¿Y el colmadero, por ejemplo? Ese es otro problema. Sí. Otro desafío que tiene República Dominicana porque el Banco Central de República Dominicana lanzó una encuesta de MIPIMES y el 86% de estas eran informales. Y adicional a eso, alrededor de un 55%, 56% de la fuerza de trabajo que tiene República Dominicana es informal. entonces ahí habría que hacer una reforma y precisamente era parte de lo que se planteaba en el foro de INTEC, una reforma del mercado laboral y la seguridad social de manera tal que se puedan crear empleos, pero empleos formales y que se lleve a las empresas a formalizarse. Una empresa que no está formalizada, no está registrada, en donde debe estar registrada, es muy difícil que haga pago de impuestos. Entonces, es un esfuerzo bastante grande que hay que hacer. No necesariamente viene, aunque sí hay parte de la responsabilidad por mejoras en la administración tributaria, específicamente en DGI, sino que hay un par de reformas pendientes que traten de fortalecer el marco de formalidad de las empresas. Hablaba de impuestos a la renta, de ITEVIS y hablaba también del IPI. El ITEVIS es la misma historia, hay muchas empresas que son informales y por lo tanto se dificulta el registro de sus operaciones y lo otro es el IPI que hay muchos terrenos, muchas viviendas que el Estado no tiene capacidad de saber cuánto valen y por lo tanto no le cargan el IPI sino hasta que venden y hay un contrato de venta con un precio. Eso en la propuesta 2021 que tenía el gobierno y que se filtró había una idea de cómo revalorizar los terrenos y los inmuebles para cobrarle IPI pero eso hay que ver si lo van a incluir en la nueva propuesta de reforma fiscal que podría venir este año. Fincha, otra preguntita que es curiosa y que mucha gente también yo sé que se pregunta lo mismo al margen ya de las reformas de las nuevas empresas de los nuevos emprendimientos. El otro día estábamos conversando aquí con un experto también en la materia y nos decía que el 85% cierran en el segundo año ¿verdad? Evaluándolas así. Esas empresas informales están dentro de esas estadísticas de las que cierran en el segundo año y si el acceso al crédito por estar en la informalidad y tomarle al sector informar el crédito a unos intereses muy altos afecta. ¿cómo podemos aplicarle a la gente que está en la informalidad es una desventaja? Bueno, yo creo que el principal problema o dificultad que enfrentan las empresas que son informales es precisamente esa que no tienen acceso al crédito. Aquí hay una penetración del crédito que yo creo que es todavía baja. Ahora bien, hay que también decir que esos emprendedores que están en la informalidad son héroes porque si tú le tomas un préstamo al sector informal una tasa de interés anual del 40 50% y aún así tú tienes un negocio que tú puedes pagar ese préstamo operar el negocio y tú también tener para vivir es porque tu negocio es muy rentable. Sí. Entonces, esa es una buena noticia y yo creo que tanto el gobierno como el sector privado en especial la banca formal deberán estar pensando en políticas públicas para tratar de bancarizar esas empresas. Quizá la bancarización es secreto. Darles acceso al crédito porque es una fuente bastante grande que tiene la banca formal de clientes potenciales con un muy buen nivel de repago o que le pagan al sector informal y generan suficientes retornos para pagar. Entonces, sería un muy buen pool de clientes el que se podría desarrollar ahí. Pero indudablemente que la informalidad tiene ese costo de que si tú pagas mucho de intereses como empresa pues te queda menos para tú seguir creciendo lamentablemente. Richard, yo quisiera no es que usted no se lo ha puesto el traje del profesional pero usted sabe cómo es la política en este país que desde que una gente opina o pertenece a una organización política quieren descalificarlo para opinar sobre algún tipo de pregunta. hay un sondeo de una firma encuestadora que sale ayer en la tarde que dice que el 55% de la gente siente que la economía ha desmejorado después de las elecciones y que un 63% piensa que empeorará. Esos datos eran similares a los que se recogían se recolectaban en las encuestas electorales de la pasada contienda política que la gente entendía que la economía estaba mal e iba por mal camino. Quizá la gente en la fiebre que tiene de beber romo de jalar uca de jalar droga de escuchar música toda esta gurrupela toda esta gurrupela como que ellos no saben lo que está pasando en este país. Una información importante que destaca un importante medio en el día de hoy es que mil setecientos y tantos millones de dólares van por conceptos de interés solamente este año por la deuda externa. Es decir solamente por conceptos de la deuda externa se están pagando mil setecientos millones de dólares no estamos poniendo la amortización de esa deuda es decir que para ese pago se eleva mucho más es decir el compromiso de la República Dominicana solamente con la deuda sin pagar comida sin tu beber una botella de agua eso es solamente lo que consume nuestro país. En el día de ayer el periódico El Dinero Trata Vaya al fondo Si no esperece profesor que es una pregunta espectacular Esto no es una vaina de que debajo de una mata No, no, que lo conozco No, que pasa que esto no estamos aquí debajo de una mata tres babosos hablando con un motor en la mano esperando que venga un pasajero Estamos en una mesa frente a un académico como dicen como dicen en el campo nos conozcamos vaya al fondo Si lo dejo te tumba el gobierno si es la pregunta Hasta a mí me envolvió yo estaba pensando que estaba haciendo ciencia el déficit ahora se multiplicó en un trabajo que trae el dinero pero que lo extrae de la página de la dirección general del presupuesto dice que el déficit el año pasado fue Sí, pero no hay necesidad de 36.745 es decir que de los ingresos que fueron 533.000 esta gente gastaron 570.000 pero en este año 2024 en este primer semestre ahora el déficit fue de 74.000 que de 589.000 que recaudaron pero ellos gastaron 670.000 Richard se sabe eso explíquelo yo no he preguntado porque es un discurso es un discurso o es una pregunta los datos se le dan en los comentarios en la pregunta el estilo es el hombre no, ningún estilo ni yo soy el estilo no el mayoritario es el hombre un abusador el que va a venir a tumbar el gobierno haciendo una pregunta pregunte la pregunta compañero entonces Richard yo lo que pregunto es hay que pagar también aparte de la amortización de la deuda y lo cual haga la pregunta caballero lo voy a volar la pregunta mía es Richard por amor a Dios hay que pagar 1500 millones de dólares también por subsidio de energía eléctrica pero es que pagamos 250 millones ¿cuál es la pregunta? 250 millones porque la gente ni lo va a entender la pregunta es ¿a dónde va este país? mire esto en serio ¿a dónde vamos? sucede lo siguiente esa yo creo que esa encuesta que usted cita está muy influenciada por alzas recientes que han tenido ciertos productos de precios alzas de precios que han tenido ciertos productos de consumo masivo como el pollo el huevo y el arroz eso tiene sus razones en el caso del arroz el año pasado al principio hubo una buena cosecha luego vino una sequía y eso hizo el hecho de que al principio del año hubiese una buena cosecha permitió que las autoridades comenzaran a exportar arroz sobre todo hacia Haití cuando se da el tema de la sequía que baja la producción de arroz hacia final de año y estamos exportando pues queda poco arroz para abastecer el mercado dominicano hasta que llegue la nueva cosecha entonces ahí ha habido cierta escasez relativa no es algo preocupante pero ha incrementado el precio del arroz en las últimas semanas algo similar ha pasado con el pollo sobre todo a nivel de la producción de empresas de granjas pequeñas y medianas y ha aumentado el precio del pollo con una escasez relativa en el caso del arroz el gobierno sé que tenía la intención de hacer ciertas importaciones de arroz para nivelar la oferta con el nivel de demanda en el caso del pollo es algo que se toma tres o cuatro meses pero se está aumentando la cantidad de unidades de pollo o de libras de pollo producidos sobre todo porque con el encarecimiento de otras carnes como el cerdo y la res pues más gente está demandando carne de pollo entonces a qué voy a con esto es algo circunstancial estos aumentos de precios ojalá que puedan bajar pero a nivel general República Dominicana tiene algunas condiciones mixtas el año pasado se generaron muchos empleos que no era lo que pasaba entre 2020 y 2023 2020 y 2022 este año el dólar ha estado subiendo aunque ya se estabilizó pero las tasas de interés están muy elevadas recientemente hay ferias de de hogar ferias de vehículos y están altas las tasas de interés a pesar de que ya la inflación ha bajado entonces yo creo que hay una mezcla de cosas la economía dominicana como que no se termina de estabilizar en los niveles que teníamos previo a la pandemia hay tasas de interés relativamente bajas inflación baja dólar muy estable y alto crecimiento económico este año yo creo que el crecimiento dependiendo si se tira la reforma fiscal o no y desde que comience a implementar la reforma fiscal una vez que se apruebe o no pues el crecimiento va a ser menor que 5% pero es algo que hay que esperar a ver que sucede yo creo que cada hogar está sintiendo la condición económica diferente y pienso que estos incrementos de precios de artículos de primera necesidad están obviamente afectando más a los hogares menos favorecidos que son los más pobres quiero preguntarte lo siguiente gracias estamos en una entrevista estamos en una entrevista y no es su turno en el desmonte del arroz miren yo déjame ver como yo hago esta pregunta sin que se oiga mal sin que se oiga pero miren yo sé y estoy de acuerdo con que los ricos deben pagar más impuestos yo creo eso porque no importa que sea en base a tu esfuerzo a tu talento a tu suerte por distintas razones en una sociedad desigual o en la sociedad que sea si usted la vida y Dios le han dado la oportunidad de tener más riqueza pues usted debe contribuir más también porque eso yo lo veo así ¿verdad? perfecto ahora el nombre lo establece impuestos o sea es una vaina impuesta que a nadie le gusta y nadie la quiere pero el estado con su facultad jurídica tiene la autoridad para imponerte eso ¿verdad? perfecto yo pago privando de quien emprendedor mi mi impuesto sobre la renta TCS anticipo anticipo privando un hombre de que de estado de que patriota de que el dominio candrín de que el dominio candrín oye y me he puesto a tener de que más de un emprendimiento al mismo tiempo oye oiga esto pero además tengo que pagar de manera personal también impuestos fuera de la empresa oye perfecto yo acato todo eso yo acato yo acato todo eso ¿verdad? ahora la pregunta a mí es la siguiente Richard aquí hay una teoría que aquí hay que desmitificar esa vaina aquí hay que hacer una discusión sincera porque aquí te dicen ay no no es que el gobierno no puede poner impuestos a los pobres a los colmaditos a la cafetería porque ¿y cómo? pero para matarlo y el rico ya no puede pagar más porque es rico no y la luz la energía eléctrica no la quieren pagar tampoco entonces Richard ¿cuál es el planteamiento? perece Kimberly perece Kimberly esto es ¿cuál es el planteamiento? entonces el imperio de la ley el imperio de la ley yo el vincatillo tengo que acatarlo porque yo soy el que he tenido la buena fe de pagar como contribuyente pero entonces los ricos y los pobres el estado no los puede obligar a pagar impuestos porque son ricos y porque son pobres hoy ¿por qué yo tengo que estar obligado ante el imperio de la ley a pagar más impuestos? ¿por qué yo tengo que acatar y aceptar sin pelear y sin regames? porque ellos son pobres y los otros son ricos o sea ¿por qué la misma ley que me obliga a mí a pagar no tiene el derecho de ir donde un pobre o donde un rico hacerlo pagar? ahora yo no pido que era lo que Kimberly te decía ahorita que el que tenga una cafetería o un colmadito pague lo mismo pero tú tienes que ponerlo a pagar si es un 2% un 3% es lo que sea porque no está aportando nada y al final toda la carga queda en un grupo muy reducido que regularmente la clase media que no aguanta más por qué eso es tan difícil que la DEI no tiene capacidad ni inspectores para fiscalizar mentira porque lo colmado la gomera la vaina todos los negocios tienen domicilio tienen dirección y están en la principal avenida de los barrios y la ciudad de esta ciudad usted nada más tiene que ir usted paga algo o no pues venga vamos a ponerle aunque sea un 3% de Itebi por decirte algo pero tienen que poner a todo el mundo a pagar aunque se escalonadamente de manera diferente usted dígame por qué eso no es posible mire en el foro de INTEC hablábamos dos dos grandes cosas primero primero era cuáles son los objetivos de la reforma no debe ser solamente aumentar ingresos aumentar ingresos es lo que se ha hecho siempre pero también eliminar distorsiones aquí hay sectores económicos que pagan muchos impuestos cuando son formales por ejemplo el comercio ahora cuando son informales casi no pagan nada y tú dices bueno pero eso se constituye algo anticompetitivo ciertamente lo es entonces antes de venir el gobierno a sentarse a decir bueno hay que subir tal impuesto hay que subir tal tasa yo creo que hay que hacer un ejercicio de sinceridad y decir bueno pero no podemos seguir cazando en el zoológico cacemos en la jungla cacemos afuera la evasión del ITEBI es casi 40% de lo que el ITEBI debería recaudar vayamos a la evasión del ITEBI no a las exenciones la exenciones es otra cosa pero evasión vayamos a ver por qué se evade tanto ITEBI por qué se evade tanta renta y lo otro que yo lo planteaba es que si yo fuera el presidente de una asociación empresarial o un empresario de alto nivel y fuera el gobierno a decirme a mí que va a hacer una reforma fiscal que va a subir X o Y tasa de impuestos yo le diría bueno pero que tú vas a dar a cambio exacto el sector eléctrico como mencionaba Alfredo de la Cruz costó el año pasado 1500 millones de dólares ahora aumenta este año las peles están subiendo por lo tanto es probable que suba ese subsidio Dios mío y uno ve que el gasto corriente sigue subiendo sigue subiendo la nómina entonces hasta qué punto podemos nosotros decir o podríamos nosotros aceptar como contribuyentes que aumenten impuestos sobre todo al grupo que siempre paga sectores que siempre pagan o a grupos sociales que son los más cargados como clase media sin uno ver una retribución claro del otro lado esa es la particularidad ¿cuál es el nivel de sacrificio que va a ser el lado primero la calidad del gasto porque mira aquí han venido por los vecinos 15 mil millones en salud pública aquí han venido muchos aquí han venido muchos economistas y han dicho exactamente lo mismo calidad del gasto y revisión de sanciones solo con eso no hay necesidad de reforma porque tú no puedes tener una administración que de cada 100 pesos que entre 86 va a gasto corriente a gasto corriente 25 de cada 100 a pago de interés de deuda ¿por qué cosa es esta? entonces y encima de eso tú con tu borrachera ministerio regalándole carros a los empleados regalándoselo y tú me vas a decir a mí que tú me vas a sacrificar a mí porque también hay una cuestión clase baja ¿qué van a seguir? expandiendo subsidios expandiendo ayudas sociales la clase media es la que van a terminar pagando porque ellos mismos como clase alta gobernante no se van a inmolar Richard ya está un gallo me salió como el gallo ¿usted cree que esto es fácil? es fácil trae para adentro yo siempre tengo preguntas yo soy una persona curiosa Richard el tema del cambio climático tú ves todo lo que está pasando incluso en ese foro que hiciste allá en INTEC el mismo ministro de economía planificación y desarrollo Pablo Elisa dijo que en ese pacto había que tomar en cuenta e integrar los efectos del cambio climático y como país resiliente frente a él un fondo de recomposición frente a los desastres de mitigación y todo eso eso también afectará me imagino sí pienso que uno de los grandes ausentes todavía de la discusión al menos de la discusión pública porque sí sé que a nivel de Estado y organismos multilaterales existe es precisamente componentes de subsidio de costos para enfrentar el cambio climático algo muy básico son las tormentas el huracán Bell que vino en estos días no nos dio de frente pero alcanzó categoría 4 y 5 en junio o julio lo cual es bastante raro y eso se debe a que la temperatura del mar ha subido entonces es algo que probablemente se siga repitiendo que tendremos pero desde lluvia más escaso por lo tanto tendremos más sequía pero cuando venga la lluvia lo que hemos visto los últimos dos años viene de manera muy fuerte y nos inunda ciudades entonces ya no es tanto un tema de mitigación del efecto invernadero ni nada por el estilo para la República Dominicana es resiliencia es como nosotros podemos hacer frente a esa realidad climática que tenemos y que es cambiante me dice finalmente Richard un amigo oyente me escribe me dice Elvin el problema no son los impuestos ni lo que están ni lo que hay que poner es en que se gasta el dinero público la calidad del gasto eso siempre se dice la calidad del gasto incluso para la gente pagar hay tanta informalidad y resistencia porque hay una resistencia natural la gente dice ¿por qué yo tengo que seguir pagando para que se los roben? o para que haya un deficiente servicio de obras públicas o de pasaporte o de salud o de educación si la gente no ve un servicio de calidad la gente no se va a motivar a pagar y eso es natural en Europa es carísimo te cobran hasta la respiración pero la gente lo paga feliz o no feliz pero conforme porque cuando va a buscar un servicio cuando va al transporte público tiene todo limpio llega sin problemas pero ha mejorado las cosas han mejorado pero no es la proporción porque es que los salarios son bajitos es que el 85% de la gente gana sueldo mínimo 15 mil y la inflación se traga eso entonces es una fórmula compleja y no es culpa de este gobierno nada más es un cúmulo de situaciones que no se han abordado pero que se ha empeorado por ejemplo el tema del sector eléctrico se ha empeorado y eso es innegable o sea ahí va avanzando y ha tenido un retroceso entonces yo de verdad que no sé cómo que va a terminar esto pero nada vamos a agarrarnos del balbú vámonos Isidro que no se ha empeorado